¿Quién es usted? ¿Puedo hablar con usted, por favor? Mi nombre es Mark Daly de BBC. No me importa quién eres. Sal de mi propiedad o llamaré a la policía. ¿Sabes por qué quiero hablar contigo? Quiero hablar contigo acerca de un niño que abusaste sexualmente. El niño se llama... Me tengo que ir. ¿Conoces a este niño? Abusaste de él en Fort Augustus en los años 70. Fuiste desprotegido por la iglesia, ¿verdad? Y la escuela AVI. Y en vez de ser entregado a la policía, te entregaron un billete de avión para que te fueras. Ya te dije. Vete de mi propiedad o llamaré a la policía. Yo vi la carta que escribiste. Yo vi la carta donde admitiste el incidente. Este muchacho le gustaría saber por qué lo elegiste. Nos gustaría saber si hay otras víctimas. ¿Era él el único? Salga de mi camino. ¿No es hora que ya te enfrentes a tu pasado? Durante 35 años, este hombre ha estado huyendo de su pasado. Bueno, al menos hasta cierto punto hoy día, su pasado lo alcanzó. No estaba dispuesto a contestar preguntas. Ninguna en absoluto. ¿Un hombre de Dios? Eso no es un hombre de Dios.